¡Ey! ¿Qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Y hoy vamos a comenzar el segundo DLC No sin antes enseñaros que he acabado el primero al 100% ¿Vale? Aquí lo veis, el DLC del Atraco está completo al 100% Y este creo que es el traje Sí, este efectivamente es el traje que te dan al completarlo al 100% Es un traje parecido a este negro Pero cambiando un poco así los colores Bueno, este es entero negro con la araña roja Este es, bueno, casi entero rojo, tiene la parte de arriba negra La araña negra, evidentemente Por atrás la araña roja Es un traje que mola bastante, este de traje araña escarlata 2 Y me lo voy a poner, me lo voy a dejar puesto ahora mismo para comenzar Este segundo DLC, comentaros una curiosidad Y es que había una misión secundaria Que se desbloqueaba al conseguir, al recuperar todo el arte robado Y es que resulta que el detective McKay McKay creo que se llamaba Que era el que te daba esta misión, ¿no? De arte robado y tal Era realmente Black Cat Era en realidad Hardy Era en realidad el padre de la Black Cat que nosotros conocemos Y no era ningún detective ni nada Simplemente era el propio Black Cat Que, bueno, pues que no había muerto No había muerto y nos había mandado a nosotros a recuperarle el arte Fijaos que bien, fijaos que bien No, la verdad es que me quedé bastante flipado cuando vi esa misión secundaria Es increíble También tenemos ahora, bueno, pues el segundo DLC Guerras de Territorio Yo lo habría llamado Guerras de Bandas o algo así Guerras de Territorio, no sé, se me queda un nombre así un poco raro Pero bueno, se llama así Y parece que el principal enemigo, digamos Va a ser Hammerhead Que lo estamos viendo aquí Que reventó el ático de Black Cat No sabemos si Felicia ha sido viva o no No tenemos ni idea Así que vamos a entrar a este segundo DLC Con Hammerhead A ver qué es lo que encontramos en esta historia Y como digo, supongo que habrá una guerra de bandas entre Entre todas las familias de la magia Me imagino Me imagino que habrá algo de eso Quizás sabemos algo más Quizás nos cuentan algo más sobre Felicia Si sigue viva o no Y no sé, pues habrá que reventar a Hammerhead Seguramente Felicia Hardy, alias Black Cat Ha desaparecido Imagino que muerta Se había asociado con Hammerhead Para extorsionar a las demás familias Hardy traicionó a Hammerhead Él contraatacó con el correspondiente arsenal de Seibold De una forma brutal Tanto Hardy como el material de las extorsiones Desaparecieron en el ataque Ahora Hammerhead ha salido de cacería La extorsión ya no es una opción Está listo para la guerra Con el fin de eliminar a los capos de la magia por las malas Para ello Sigue apropiándose de las armas pesadas Que dejó Seibold cuando puso tierra de por medio Hemos incautado todo el equipamiento de Seibold posible Pero no es suficiente Es una guerra sin cuartel entre bandas Con Nueva York en el medio Nuestra suerte acaba de cambiar La magia ha arrinconado a Hammerhead en el viejo Harlem Sanitarium Si conseguimos distraer a sus hombres Podríamos infiltrar un pequeño equipo en el edificio Y atraparlo con vida Solo tenemos una oportunidad Tenemos que aprovecharla Y aquí es donde aparecemos nosotros Me imagino Un mal pinta ahí Cuando tú digas Recibido Trataré de llamar su atención ¿Preparado? Spidey Mira esto Guay Eso no está permitido teniendo Sí, lo siento Me lo regaló mi hijo No todos los días trabajas con una celebridad Lo dejaré pasar Por esta vez Ahora volvamos a la acción Sí, señora Vamos allá ¿Alguien leyó el capítulo del arte de la guerra sobre distracciones? ¿No? Bien Vale Pues vamos al Leo Vale Bueno Pues nada Pues habrá que reventar a esta gente Vale, a ver Vamos a pillar aquí unas minas Y vamos a tirarlas Todo capo debería tener un sobrenombre Déjame pensar ¿Qué tal... ¿Alce? ¿Es un animal majestuoso? ¿O quizás raya? ¿Vigenia con el tema marino? Mira, solo doy ideas Bueno Pues parece que están casi todos fuera Vale, al menos los de aquí están fuera Parece que han llegado más Sí Sí, sí Muchísimas ¿Dónde está este viejo? Tengo uno aquí, tío Vale, tengo otras minas Pero vamos a usarlas Fuera Uy Lo siento Seguí viniendo más, tío Joder Iba a hacerle El impulso para levantarlo Y... Y me lo he liado Vale Ha llegado más, eh Matones de la magia Matones de Hammerhead Más destrucción de propiedad pública Sí A ningún bando le faltan efectivos ¿Verdad? Uy, ¿estás bien? ¿Qué lleva ese? Se lleva una de las... Las espadas estas de Segun Están un poco pesados, ¿no? La verdad es que ya... No sé, como que hemos reventado demasiado, ¿no? ¿Va a haber un límite de enemigos? ¿No? No, ese no, por favor, tío Ese enemigo, no Ese enemigo es pesadísimo, tío Ese enemigo es pesadísimo Mira, te voy a reventar ya Voy a dejar de atirar minas Y vamos a preparar la matriz de suspensión Para atirársela a este Porque este... Ese de la... Ese es muy pesado Demasiado Vamos Joder Vale, vamos a inventar a este primero Que está un poco pesado Y ahora iremos a por el otro Vale Vamos a dejar a ese para el final Habría estado bien darle Joder Joder, ¿en serio? Tío Es que este tío tiene mucha resistencia Demasiada Un bicho en un parabrisas Ya basta de bromizas de insectos Un nuevo tipo de enemigo O no Toma eliminación, crack Vale, uno menos Joder Le había dado para Hacer otra Eliminación Y no he podido Vamos a tirar uno de estos Para que me deje un poco en paz Ojo ¿Eso era una referencia a Capitán América? Puede que sí O puede que no O puede que me revienten aquí En un momento Madre mía, chaval Vale Vale Aquí los hemos enganchado Bien Tú te quieres Estar quieto En serio Estate quieto, tío Vale Bien Le he estado dando Para hacer la eliminación Antes de Antes de que me apareces Incluso Me he estado abarcando aquí ¿No? Entra en el Harlem Entrado Entrado en el Harlem ¿Cómo se llama esto? Harlem Sanitarium Sí, sí Estoy dentro ¿No? Vale, no he estado dentro Ahora sí Oye, Yuri Por fuera todo en orden ¿Qué tal tu equipo? La señal no es buena Estará en el sótano o algo Tengo que llegar hasta ella Vamos Vamos No sé si tengo que ir por aquí Supongo que sí Parece el único camino Están embrujados Por los fantasmas De la gente Que fue maltratada Pero este fijo Que sí Oye, Yuri ¿Me recibes? Bueno Había que enfrentarlo Silencio durante la infiltración ¿Por qué está ese tío aquí? Parece la base de operaciones De Hammerhead Mi rastro de él El de Yuri Se jugaban los distritos ¿Quién los controlaría Cuando acabaran con el resto de la valla? Por buena suerte A los neoyorquinos Les encantan las órdenes No suena nada bien Eh, no Vale, supongo que tengo que ir allí Vale Ahí están los enemigos Hay bastantes, eh Pues uno menos Vale ¿Por aquí puedo eliminar a alguien? ¿No? Vale Vamos a encantar a este Hay que hacerlo en sigilo Vale Hay dos ahí Y otros cuatro por aquí Hostias Vale La matriz de suspensión, tío Se me ha colado, eh Se me ha colado Le he dado sin querer Vale Se habían ido todos aquí Así que este Cae Y quedan tres Vale Vale Pues Se acabó el sigilo No pensaba que Fuese a haber tan fácil Ok Ok ¿Para qué habrá dejado Hammerhead Una sala llena de matriz? Pues no sé Buena pregunta Buena pregunta Seguro que Skrubal votaría en contra sin pensárselo Eso es nuevo Pero seguro Demasiado profesional para hacer cosa de Hammerhead Cámaras de seguridad Habrán grabado a Jury Tengo que entrar ahí Han reutilizado el sistema de seguridad Vamos Jury El caso es que Soy un caballero Habíais llamado Habría abierto enseguida Pero teníais que entrar a fisconear Es lo que pasa con los polis novatos No respetan nada ¡Cobarde! Antes sí Nos ganábamos el respeto Atacabais Y respondíamos Nos moríamos en vuestro sitio Nos atemorizábamos Pero ahora ¿Ahora pensáis que una ventolera puede tumbarnos? Es hora de recuperar el miedo Tira el arma Las manos en la cabeza Y si me niego Capitana Lo siento Ahora Vamos Ahí está El miedo Vamos Capitana Jury Jury ¿Dónde estás? Verenice Lle A ver ¿Cómo han llegado al punto De que esta gente ha retenido ahí A la policía? ¿Cómo se ha llegado hasta ahí? Yo no entiendo No eran pocos, eh, los que estaban entrando ¿Cómo han llegado Hasta el punto de que han retenido a la policía ahí? Es que no tiene sentido No, nada de detenerlo Vamos a arruinarle la vida Hammerhead ha hecho que sea personal No puedo dejar que siga así Dicen que sus hombres Están apostados en el bar sin nombre Un buen lugar para empezar a buscar Bueno Lo primero de todo Mirar el mapa Tenemos Vale, vamos a tener eventos Aquí veis que hay tres eventos Tres tipos de eventos De momento bloqueados Aquí tenemos también otros tres Aquí tenemos uno Tres Vale, como mínimo Parece que vamos a tener tres tipos de eventos diferentes Aquí hay cuatro, por ejemplo Que puede ser una misión secundaria Añadido a los tres tipos que hay Y después hay distritos sin actividades En el sur no hay nada En el sur no hay absolutamente nada Aquí en Midtown tampoco De Hell's Kitchen para arriba Y sin tener en cuenta el este Que es Midtown Vale, pues por todo esto Sí que vamos a tener Cosas de la magia, supongo O de los matones de Hammerhead No tengo claro Y aquí tenemos los tres trajes nuevos Mola, eh Mola esto, tío Mola esta armadura, tío Bueno, este traje Spider armadura MK1 Creo que teníamos ya la MK2, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿no? El MK2 Sí, mira Este es el MK2 Y de hecho creo que alguno más hay El MK3 es este de aquí El MK4 es este Y creo que el MK4 Es el último que hemos visto Y ahora no se traen el 1 El MK1 Pues aquí está La verdad es que mola bastante, tío Mola bastante el traje Aquí tenemos las misiones Y de momento No hay mucho más No hay habilidades Las habilidades se mantienen Los artilugios parece que también Poderes de traje Pues evidentemente No, no Los trajes estos no traen poderes Y los modificadores Bueno, pues son los que son Son los que ya tenía antes Vale, pues vamos a ir a A esta primera misión Bueno, hemos tenido la misión de prólogo Digamos, de este DLC Y ahora vamos con lo que ya es Primera misión Original, digamos Bueno, la otra también es original No lo sé Ya metidos en la historia Vamos a decir Primera misión Ya metidos ya en la historia Ya estaba Jameson ahí Tirando mierda A ver qué se cuentan aquí La contraseña es Déjame entrar, idiota Muy buena Trabajo en ello El bar sin nombre El antro donde se reúne Todo lo peorcito de nuevo La última vez que estuve La pelea duró más Que las vaciones de la vida Pero ahora cuento contigo Mi pequeño Alguien tiene que saber Lo que tenía Hammerhead Voy a escuchar Algunas conversaciones A ver qué hago Qué grande, tío Vamos con el Spider-Bot Hostia, es que me pueden ver, tío Vale, no parece que aquí Vayan a decir nada más Ojo Cómo mola esto, ¿no? Perfecto Veamos qué tienen que decir Estos mutables, caballeros Me alegro de haber dejado La Magi atrás Hammerhead es el futuro De esta ciudad ¿No te parece un poco Chungo? ¿Qué? Ya sabes Lo que se hace A sí mismo Lo del Proyecto Olympus No es natural ¿Y qué? ¿Acaso tu tatuaje tribal Sí lo es? No es lo mismo Ya, claro No quiero hacer suposaciones Pero estoy bastante seguro De que hay varios graduados coronales En la sala Hablaba de un Proyecto Olympus No sé qué será, la verdad Voy a tener que bajar por aquí, ¿no? Eh... Supongo... No, pues no... No supongo Dónde tengo que ir Parecía que estaba hecho Para bajar por aquí Pero no Vale, eso estaba hecho Por si... Por si te caía, supongo No, no No, no No, no No hay ningún país Por lo que la niñita No se vuelve a ganar ¿En serio? No me lo meto No ganamos Tampo Hora de escuchar escondidas Seguro que uno de estos Sabe lo que está planeando Camargo A ver qué grupo parece más chungo Que los demás Hay que aislar las necesidades de onda vocal Que locura Todos los capos de la maya están en un mismo lugar Pensarán que así estarán a salvo Pero el jefe acabará con todos a la vez Y con la guerra Sustituirá a la maya Jeje Estúpidos capos Si Hammerhead acaba con los capos Controlará toda la maya Debo encontrarlos antes que Alguien de por aquí Sabrá dónde están Hay que aislar las longitudes de onda vocal Eh, el ataque a los capos de la maya ¿Dónde va a ser? ¿Tienes la ubicación? Que va Pero el nuevo dice que lo sabe Que Hammerhead se lo ha dicho personalmente ¿Cómo que los nuevos se enteran antes que nosotros? Se va a enterar este chaval Espero que el nuevo sepa dónde están los capos Vamos, rapazón, tú puedes Uf, casi salía, eh Oye, dicen que sabes dónde están los capos Baja la voz Es que, eh, no lo sé Bajamos novato No sabía Maldito novato Pero sé quién lo sabe Vinny y Gino Sí Están atrás Y no se lo dirán a nadie Qué novedad Vinny y Gino lo saben todo Deja de irte de la lengua, novato Vinny y Gino, eh Iré para allá a ver qué saben Vale, ha activado el pin Vale, se han colado aquí Creo que tengo que subir por aquí, ¿no? Tengo que llamar a MJ en cuanto acabe Seguro que le interesan estos sitios para su artículo sobre tapaderas criminales Vale, tapaderas en Hammerhead Que nos van a ganar fichas de base Perfecto Vale, sigamos Debo encontrar a Vinny y Gino Para averiguar dónde están los capos Eh Así van No entiende una cosa A ver Vengo a beber cerveza Aunque sea maravilloso La veo Tengo que ver, ¿verdad? A todas zonas Ahora ves por dónde voy Los servicios nunca funcionan Nunca funcionan los malditos servicios Por no hablar Eh ¿Sabes algo sobre el proyecto Alinkuse, sí? Sí A menos una Sería interesante O quizá Acabas Bueno Alvento Alinkuse Y vuelve a salir el tema por aquí Vinny y Gino, supongo Sabrán el próximo paso de Hammerhead Creo que pone algo en aquella mesa Es un lugar fácil de defender Pues claro Desde fuera Esto es de la magia Y se imagina Un placer Adiós a él Un placer Mierda Ahí va uno menos Ahora el otro Se van a llevar una sorpresa Como si puedes ocupear Bueno Están muy tristes O como Si toqueteo la cruz ¿Estás de coña? Esto es lo mío ¿Hay algún cuadro ecléctico aquí? ¿Cuadro eléctrico? Es lo que he dicho Me he caído Pero supongo que será por aquí Si Vale pues ahí está tío Muy buena la misión Con Spider-Man Tengo tu número guardado No tienes que decirme que eres tú Claro Es verdad Escucha Sé que estás escribiendo Suena Y tengo algo que ayudaría ¿Sí? Tengo la ubicación De cuatro de los negocios De Hammerhead Y puedo jugarme un pastizal A que no son legales No tienes dinero que jugarte Pero te agradezco el detalle Voy a echarle un vistazo ¿Por qué no me dejes los preparados? Luego te pasaré lo que encuentre Me ayudaría un montón Voy a contrarreloj Ya hablaremos Bueno Pues ahí queda eso Supongo que ahora llamaremos a alguien Un testigo valiente Que le planta cara a Hammerhead Será mejor que le pase a traer Aquí tenemos una de las bases Y aquí al lado de la base Tenemos esto Que supongo que será Algún tipo de delito ¿No? 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 ¿No has visto la que está cayendo? No me fío de nada Hace bien y no fiarse Se puede Voy a seguirles Por si alguien decide darles una sorpresa Hostias Hostias Me han atropellado ahí Como que no quiere la cosa Pero creo Creo que no me están haciendo daño Está atropellando a la policía Yo tengo que ir a Peter Vale parece que hay enemigos aquí delante ¿Pero? Sí, sí Lo que tú digas A ti te vamos a coger Y te vamos a lanzar Contra la paleta O contra la farola Vale Nuevos delitos desbloqueados Perfecto Pues tenemos un nuevo tipo De delito desbloqueado Bueno Son los delitos de Hammerhead Era algo que se veía venir Y lo que tenemos son Escoltas de testigos La verdad es que está No está mal Bien Yo tengo una pista ¿Cómo estás? Cansada He hablado con las familias De mis hombres Ha sido Duro Bueno Pero duro Yo me encargo Tranquilo Vale Ahora nos vamos A la puerta Toca hacerte niñera Vale Pues eso es algo Que veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio De este segundo DLC Guerras del territorio Y nada más Espero que os haya gustado Como decía Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Un segundo Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad